Hola que tal respecto a ciertas críticas que han estado apareciendo por parte de algunos comunicadores irresponsables se ha estado cuestionando de que el presidente Luis Abinader ante los hechos suscitados el lunes 6 de junio en donde perdió la vida Orlando Jorge Mera ministro de medio ambiente en su despacho a cargo de un amigo de extrema confianza aparecieron algunos críticos diciendo que el presidente debió haberse quedado en República Dominicana atendiendo esta crisis grave a su gobernabilidad y no haber acudido a la cumbre de las Américas la cual se celebró coincidencialmente entre el 6 de junio al 10 de junio del año 2022 en Los Ángeles, California la cual fue convocada por el gobierno de los Estados Unidos en la persona del presidente Joe Biden con respecto a esta a esta ocurrencia de ciertos comunicadores vamos a decirle lo siguiente señores la situación de República Dominicana en estos momentos es demasiado 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 pero muy demasiado grave y tan grave es que ya este país República Dominicana ya está en proceso de autoliquidación de desintegración a consecuencia de la subversión de sus valores morales en la cual el mismo estado ha invertido muchísimo dinero para corromper a los dominicanos y al mismo tiempo por el proceso de haitianización galopante que sufre el país hoy en día en República Dominicana hay 5 millones de haitianos los cuales están paulatinamente ocupando todos los espacios productivos de República Dominicana y también ya están hasta invirtiendo su negocio y sus pandillas ya están accionando en los barrios y campos dominicanos aunque de una manera más discreta Haití es un estado fallido que se está derrumbando entonces en una situación normal de crisis normal lo ideal es que el presidente de la República el jefe de estado se que si tenía algún compromiso fuera o hasta dentro del país lo normal es que los cancele para atender el nuevo evento que es grave que es el asesinato de uno de sus ministros pero eso en cualquier otro país que tenga otro tipo de situaciones normales y corrientes que no es lo que ocurre con República Dominicana que está en un proceso de desintegración entonces al presidente Luis Abinader le salieron dos asuntos que tenía que calibrar que hago me quedo aquí para 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 buscarle por lo menos un paliativo del impacto que amenaza mi gobierno con el asesinato de Orlando Jorge Mera o me voy para Estados Unidos en donde la nacionalidad la integridad territorial política y económica de República Dominicana está en juego bueno entonces tú lo que haces es que lo ponen en la balanza Jorge Mera la y y la y la y la estabilidad propia de República Dominicana en una balanza y efectivamente entonces el peso se va a inclinar en que tú vas a tener que irte para Estados Unidos entonces en qué consistió la cumbre de las Américas que se convocó en esta oportunidad ya se tratan de nueve eventos los cuales se están celebrando yo creo que a partir de los años 90 1994 nos parece cuando la administración del presidente Bill Clinton en esta oportunidad lo que estaba en juego es que como ya ustedes saben Estados Unidos muy en especial a partir de la administración del presidente Joe Biden se ha visto invadido de inmigrantes porque ellos para hacerle la vida imposible a Donald Trump incentivaron la llamada caravana de inmigrantes a favor de los inmigrantes y ya entonces los demócratas en el poder entonces estos países latinoamericanos que se tragaron este discurso ahora han entendido que si ellos defienden las inmigraciones masivas y legales entonces bueno si eso era cuando estaban en la oposición ahora en el gobierno no van a dar mayor acogida y esto ha ocasionado una hecatombe una explosión de inmigrantes hacia territorio de Estados Unidos lo cual tuvo su epicentro en los lamentables y bochonosos hechos ocurridos en la frontera con México cuando una gran cantidad de inmigrantes de de origen haitiano provenientes desde el mismo Haití desde Chile Brasil etc inmigraron intentaron penetrar ese territorio lo cual fueron repelidos por sus autoridades migratorias y se convirtieron en un escándalo internacional entonces hoy en día Joe Biden está siendo azotado así como ustedes lo oyen azotado por esta gran cantidad de inmigrantes entonces en esta oportunidad lo que hicieron fue que convocaron a los presidentes en esta cumbre para ellos resolverse este problema o sea nosotros queremos que ustedes ahora nos resuelvan este problema a nosotros y en ese sentido ellos lo que hicieron fue que se comprometieron nosotros vamos a recibir y a legalizar 20 mil inmigrantes más Canadá va a tener su cuota y va a recibir 20 mil más mientras que Pedro Sánchez el presidente de España a quien ellos con su agenda progresista lo impusieron ahí dándole un golpe de estado a Mariano Rajoy lo invitaron también pero este se hizo representar por su canciller por su ministro de relaciones exteriores y a él también entonces a él le pusieron su cuota porque el asunto es que cada país tiene que asumir una cuota de inmigrantes para que no sigan arrancando para allá entonces parte del compromiso es Pedro Sánchez tu cuota hasta el momento en España se ha dado a conocer de que ellos van a recibir una cantidad determinada de miles de inmigrantes hondureños supuestamente trabajadores pero esos son los cuentos porque en realidad le dicen eso pero van a recibir a todo el que llegue a todo el que Estados Unidos le quiera imponer mientras que al mismo tiempo también como a esto se ha unido una gran cantidad de inmigrantes venezolanos también se han comprometido Estados Unidos a aportar mayores recursos para ayudar a los venezolanos ahora bien ¿cuáles son los países que no le impusieron sus cuotas de inmigrantes? por el momento se salvó Brasil ¿por qué? porque Brasil tiene mucho tiempo ya acogiendo inmigrantes venezolanos y acogiendo inmigrantes provenientes desde Haití también Chile se salvó de esto porque ya Chile tiene demasiado inmigrante colombiano y haitiano desde hace tiempo Chile ha servido de soporte Haití República Dominicana aunque lo nieguen República Dominicana aunque lo nieguen aunque no haya firmado el pacto junto con Bolivia ya República Dominicana por lo menos se comprometió a que ya los haitianos que están ilegales en República Dominicana sin documento por lo menos darle la documentación ellos emitieron un comunicado pero es mentira ese comunicado porque ya ellos hicieron un compromiso con el primer ministro Ariel Henry en presencia de funcionarios norteamericanos y en presencia de Kamala Harris la vicepresidenta la que en realidad manda en ese país de que ya que ellos tienen demasiado haitianos y que ya la capacidad de recesión de los dominicanos se agotó por lo menos vamos a legalizar a los que ya están ahí ese fue los compromisos que se alegaron entonces por lo menos Abinader tenía que ir para allá porque si no iba entonces eso iba a traer como consecuencia de que los países de la región se negasen a recibir más haitianos y estos haitianos entonces iban a tener que seguir migrando hacia territorio dominicano y por lo menos él logró parar eso y se comprometió bueno mientras tanto ya yo voy a legalizar lo que tengo y ya no va a entrar más nadie mientras que a los demás países como por ejemplo México otros países de Centroamérica ya le asignaron sus cuotas de haitianos y de otros países como Venezuela y Cuba para que no sigan entrando hacia territorio de Estados Unidos señores el país República Dominicana si Abinader no cogía para allá era la hecatombe que venía porque ya en Haití lo que quedan son como 5 o 6 millones de haitianos que iban a arrancar para acá de una vez porque se le iban a cerrar todas las puertas entonces ante esta situación bueno lo de Orlando puede puede proponerse un ratico más mientras nosotros resolvemos esto entonces eso es lo que sucede señores si a usted le ponen dos caminos usted tiene que coger el mal menor que eso fue lo que hizo Abinader en este caso bueno vámonos vámonos entonces para Estados Unidos para evitar que nos metan todos los haitianos que quedan ahí y que los demás países se comprometan a recibirlo a ellos eso fue lo que se logró ahí mientras yo entonces ya yo me comprometo a hacerme cargo de los que ya están aquí eso es lo que hay una decisión de Estado por la por por el bien de República Dominicana por el momento un oxígeno más unos 15 minutos más de vida no dieron hasta aquí nuestro comentario y si le ha gustado por favor compartir suscribirse a este canal y cualquier consulta a través de los enlaces que están ahí abajo así como también donarnos y por nuestro WhatsApp a todos gracias gracias Gracias.